No tengo yo mucha idea de metal extremo, a ver si te voy a dar una sección al respecto, Juan. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues hay que estudiar más metal extremo, tío. Tú has elegido este tema de los Cannibal Cores. Sí, para llamar la atención. Tenemos al otro lado del auricular al señor Juan Abarca. ¡Bravo! ¡Madre mía! El cantante de los Mamaladilla. Este es vuestro catorceavo disco ya, catorceavo lanzamiento. Aunque si no contamos los singles... Madre mía, de todos esos lanzamientos yo creo que has presentado en mis reyes el Rock 12, por lo menos. Pues me parecen hasta pocos. Llevo dando la brasa a Mamaladilla desde el power de mí, fíjate tú. Eres el mayor enciclopera que existe de Mamaladilla. Mareta me va. Oye, ¿qué te iba a decir? Proposición indecente en directo. ¿Haces algo este jueves a las 8? Este jueves a las 8. A ver, suena a pregunta trampa. No, estoy dando clase. ¿Por qué? Ah, bueno, si estás dando clase. Bueno, pues un jueves de estos a las 8. O bueno, hablamos durante la semana y buscamos el mejor momento para presentar en largo y tendido el Exuma y Sigue. Este nuevo álbum de Mamaladilla que retoma un poco la senda. Bueno, es el cuarto disco con Abel del Fresno y con Sergio. Sergio González. ¿Fernández? Sí, sí. ¿Ves? Me lo sé todo, es que me lo sé todo. Con esta formación que es la definitiva de Mamaladilla, creo yo ya, porque Abel es muy fan y Sergio es muy majo. Yo espero que dure mucho, sí. Además veo buenas muestras de que están durando, van a durar. Y la formación, sí, es para acabar con ella ya, sí. Fíjate tú tu conexión con Sergio, que la influencia rara que destacabas en las primeras entrevistas, aparte de Toy Dolls o de Ilegales, era Nava, y Sergio ha acabado tocando en un musical de Abba. O sea, el círculo se cierra, ¿eh? Sí, de hecho, yo recuerdo en la furgoneta yendo a un bolo con Sergio, que había pillado lo de Abba, y yo diciendo, no, pues pasa un musical de un grupo que es La Hostia, y empezamos ahí, canciones ahí, yo a recomendarle, a darle la chapa ahí de, como de Metal Paco, pero de Abba Paco. Escúchame una cosa, vamos a poner un tema del Exuma y Sigue, con esta portada tan bella, y te he dicho, no, 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 la del Exuma y Sigue la elijo yo, pero ¿sabes qué? No la he elegido yo, la he elegido este señor, el que canta. Esto, dale, Silvia, dale, dale. Ahora. Y aquí vienen nuestros amigos el reno Renardo en Uf. El reno Renardo ha echado una meadilla. Va a parecer al viejo Renardo le ha andado en su propia medicina. Que lo digas bien. Ascuas, ¿quién es ese? Renardo. ¿Quién? Y es un tema conectado, un tema conectado con vuestros anotes, Gebo del reno Renardo. Buenas noches, bienvenido a mis reyes el rock. Hola, ¿qué pasa chavalada? ¿Cómo estás vos? Oye, te digo bienvenido a mis reyes el rock porque el programa es nuevo. ¿Cómo que es nuevo? Sí, bueno, llevamos toda la vida, pero hemos cambiado el tono. Lavado con perlán. Te dice, lavado con perlán. ¿No ves que estoy más dicharachero? Nuevo hace 15 años. ¿No ves que estoy, que me muevo, que he puesto hasta Twitch? Esto está sonando en directo en Twitch, pero solo sale mi geto. Espera, que cambio aquí, pongo el reno y mamá la diría. Bueno, ¿vosotros de qué os conocéis? Saludaros. Confraternizad. Nos has juntado aquí, tú lo sabías. Buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches. A mí me pillan de vacaciones ahí en el Pirineo y le dije, no sé si tendré cobertura ni nada, pero es un liante y me lió. Y dijo, oye, venga, que eliges un tema y os conocéis. Y yo, bueno, pues hemos coincidido algunas veces y tenemos un grupo de WhatsApp de WhatsApp. Y bueno, pues ahí soltamos chorradas que se nos ocurren. En mayo tocáis juntos en el mundo idiota que hoy en día no sé cómo se llama, nido de algo. ¿Cómo se llamaba eso? Es que no es el mundo idiota, es fosa de frikis. Es otra cosa, es otra cosa. Vale, 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 vale. Es otra cosa, es otra cosa. Mi rollo es el rock se diferencia de antes. Tú no te has dado cuenta, Jebo, que cuando te hacía yo una entrevista, cuando eras tarigüella, analizaba todo minuciosamente, que dormía las ovejas. Y ahora mismo estoy, conforme lo estoy poniendo, estoy buscando el reno, Renardo. Porque esta tarde he visto cómo se va a llamar vuestro próximo disco del cual estáis. Pues grabando el primer videoclip, habéis grabado el primer videoclip de lo puto peor. Y que se viene pues ya mismo en noviembre, ¿no? Así es, si no me equivoco o que ando muy mal de memoria. El 5 de noviembre sale el single, videoclip. Bueno, videoclip, la gente no se espere algo así de Hollywood a nuestro estilo. Nos ha costado 78 euros, no tengo más. Y dos semanas después sale el disco entero a través de Maldito Digital. Así que, bueno, ahí estamos, dando las últimas pinceladas. Menos estos días que me he cogido el puente para hacer un poco de monte y desconectar. Pues nada, Juan, cuando lo presenten ellos, eliges tú el tema del disco nuevo del reno que quieres que suene. ¡Oh, se lo va a tener que escuchar entero! Sí, yo creo que sí. Me lo va a tener que estudiar. Bueno, he dicho 14 discos mamaladilla. El reno, yo debo decir una cosa, sois más trabajadores porque lleváis 8 pero en mucho menos tiempo. ¿En serio? Sí, yo creo que, o sea, el reno data eso, año 2006, presentaste tú el primero, primerísimo. No sé, yo creo que esos números no miro, sacamos cuando sale y sale cuando lo sacamos, quiere decir que no sé. Pero si lo dices tú, que como han dicho antes que eres una enciclopedia, pues, o una logopedia, como te han dicho, pues eso. Pues bueno, ese disco se llamará, ¿cómo se llamará? El mundo se va a la mierda. Queremos aquí datos concretos. Efectivamente. ¿A quién vais a versionar en este disco? Dime 5 de los grupos versionados. Es que ya no hacemos muchas. Ya, ya lo sé que hacéis menos, pero algo habrá. Entonces, a ver, sí, hacemos un popurrí de esos así, en el que están Leonard Cohen, Halloween, Ice Third, Michael Phil, Ghost, no sé, es que hay muy variopinto ahí de todo, Van Halen, no sé. Ya estás contando demasiado, que la gente se sorprende al escuchar. ¿Cuánto más? Me has dicho 5, he dicho 5 ya. Son un grupo, el Reno Renardo, que yo me acabé de enamorar, bueno, siempre he estado enamorado de vosotros, pero me acabé de enamorar de vosotros cuando citasteis a Luis Aragones, al sabido Hortaleza, eso ya me llegó al Geart. Me llegó al Geart. Oye, Juan, tú nunca has sido futbolero, ¿no? Muy de niño, sí. Pero ya enseguida se me pasó. Pero no tienes equipo ni nada. Pues fíjate que yo, de puta casualidad, era muy niño, y yo viviendo en Madrid, sin saber de dónde era ningún equipo ni nada, vi ahí un partido que jugaba Arconada, López Ufarte, Satruste y esos, digo, hostia, me hago de la real sociedad, que veo que la gente se hace de algo, sin saber localizaciones geográficas ni significados ni nada. Y van y ganan dos años seguidos en la liga. Y entonces, dejó de interesarme el fútbol ya después. Digo, bueno, ya está, mi equipo ha ganado. Ya está, ya lo tienes, ya lo tienes. Pero quiero la cumbre. Bueno, oye, pues me despido de vosotros, pero conectaba con el Sanotes, conectaba con el Sanotes, el tema que vamos a escuchar a continuación desde Exuma y sigue el nuevo disco de Mamá la Dilla, ¿no, Gebo? Sí, sí, sí. Excelente, ¿eh? O sea, de lo mejorcito he creído en años, la verdad. Han sacado un descazo, qué pa' qué. Decimos que ahora que tengo críos, se descojonan los críos, claro, no entienden tampoco el concepto global de las canciones ni de qué se está hablando, pero entienden las palabras sueltas y cada vez que oyen alguna palabra así graciosa, pues graciosa para ellos. Os digo cuál era la sorpresa de las sorpresas para Juan, tú la sabes, Gebo. Ay, Dios. No te lo dije, ¿no? Hemos intentado contactar con Francisco Ibáñez, pero al final no se ha llevado a cabo. ¡Hostia! Lo hemos intentado, pero algún día lo entrevistaremos juntos. Me habéis querido hacer un mortadelo. O sea, te habéis querido hacer un mortadelo, nunca mejor dicho. Oye, pues ponemos eso, el tema que tú has elegido, Gebo, el Triceratops. Muy bien. Venga, pues que suene. Oye, muchas gracias, amigos, y bienvenidos a esta nueva etapa de Ni Rollos el Rock. Juan, esta semana te llamo y hacemos un Twitch. Muy bien, majos. ¡Un abrazo! Un saludo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!